Voces en Contacto presenta la entrevista analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. ¿Cómo están amigos y amigas? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la entrevista de hoy de Voces en Contacto. Muchas gracias por acompañarnos a través de nuestras emisoras asociadas en todo el país, a quienes nos escuchan en línea y también a quienes a esta hora ya nos pueden ver en la transmisión que estamos haciendo en Facebook. Muchísimas gracias por acompañarnos. Damos la bienvenida como cada 15 días a nuestro director ejecutivo Leonel Herrera con quien vamos a analizar algunos temas de la realidad nacional. ¿Cómo estás Leonel? Buenas tardes. Hola Norma, buenas tardes, buenas noches. Un saludo para toda la gente que nos escucha y nos ve a la orden para platicar un ratito sobre la coyuntura desde la perspectiva de nuestra, de ARPAS, de los medios comunitarios y del movimiento de la comunicación popular. Bueno, vamos a tratar de ajustarnos al tiempo para que podamos hablar de varios temas, pero quisiera que iniciáramos con pues uno de los hechos que ha ocurrido en las últimas horas, ¿no? Esta mañana se conoció de una decisión del presidente de la república de remover de su cargo de apartar también de funciones a la comisionada Liduvina Escobar del Instituto de Acceso a la Información Pública. Ella ha hecho una denuncia y señalamiento por hostigamiento y acoso al interior del IAIP y pues esta tarde ha señalado también que no así, no es la única persona que dentro del instituto ha recibido este tipo pues de acciones principalmente por parte del presidente del instituto, el comisionado Ricardo Gómez, la comisionada Roxana Soriano y también el comisionado Luis Suárez. ¿Qué pensar sobre este tema, esta decisión del presidente que parece que o se podría entender que son cada vez más evidentes los actos de intolerancia contra quienes plantean posturas contrarias a sus decisiones, a sus acciones y a quienes las representan, en este caso en el instituto? Bueno, pienso que es un retroceso democrático y es un atentado contra la institucionalidad del país porque la destitución de esta comisionada significa que culmina un proceso de aniquilación de la independencia del Instituto de Acceso a la Información Pública. El Instituto de Acceso a la Información Pública debe ser independiente del gobierno de turno y de los demás poderes del estado y ejercer la función de garantizar el derecho de información de toda la población. Durante el gobierno del presidente Bukele vimos desde el principio una estrategia por tomar el control del instituto, nombrando comisionados afines al gobierno y tratando de modificar el marco legal que rige al instituto. El presidente Bukele le hizo cambios al reglamento de la ley de acceso a la información, ¿verdad? Porque no tenía correlación para modificar la ley, entonces modificó el reglamento. Ahora con la nueva correlación a partir de el primero de mayo van a derogar o van a modificar la ley de acceso a la información pública, hay que estar pendiente de eso. Entonces, y luego ha nombrado comisionados afines, ¿verdad? El comisionado presidente que fue nombrado por las universidades, cuando él llegó por el rol que había ejercido como procurador adjunto de la PDH, pensamos que iba a ejercer un trabajo independiente, profesional, como presidente del instituto de acceso a la información, pero Ricardo Gómez rapidito dio muestra de que iba para alinearse con los designios de casa presidencial. Luego se nombró al comisionado Luis Suárez por el gremio periodístico, un tipo que no es ni periodista, ni trabaja en medios, es un abogado que trabajaba en la CIGET, pero en un proceso amañado, que fue denunciado por la APES, como irregular, donde no se respetaron las reglas, fue nombrado por una, fue propuesto por un gremio periodístico que no era representativo, y el presidente Bukele lo nombró. Y luego la tercera elección, también cuestionada, fue la de Roxana Soriano, una comisionada que, por cierto, su elección ha sido admitida una demanda en la sala de los contencios administrativos, porque claramente esta comisionada ha sido militante y ha sido candidata de del partido Nuevas Ideas. Entonces, no puede ser comisionada si tiene vínculos partidarios. Además, el presidente Bukele destituyó la vez pasada a otra comisionada con el argumento de tener vinculaciones partidarias, pero se contradice porque nombra a una comisionada que claramente están documentadas sus vinculaciones partidarias. Entonces, como que el problema para Bukele no es que tenga vinculación partidaria, sino a qué partido tiene vinculación, ¿verdad? Si tiene vinculación a un partido de oposición, pues entonces hay problema, pero si la vinculación es con el partido de gobierno, no hay problema. Es decir, esa doble moral con la que se miden las cosas. Entonces, la destitución de Liduvina Magarín, perdón, Liduvina Escobar, es el culmen de ese proceso de desmantelamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública, de terminar con la independencia del Instituto y de terminar Casa Presidencial tomando el control. Es decir, a partir de ahora, al Instituto de Acceso a la Información, prendámosle una velita de despedida porque se murió, ¿verdad? Ha sido destituida la última comisionada que no era alineada a la perspectiva gubernamental. Entonces, vamos a tener una instancia cuidándole las costillas al gobierno en lugar de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública. Y hablando un poco del tema del control y de estas acciones o actitudes que muestra el gobierno, quisiera que también nos dieras tu opinión sobre esta publicación que hizo el periódico El Faro, respecto al cambio en el Ministerio de Seguridad, que según esta publicación, no fue por las razones que usted nos había dicho, sino por intenciones que tenía Rogelio Rivas de ser el candidato presidencial en las elecciones del 2024. ¿Qué pensás? Me parece que también contradice el discurso anticorrupción que el presidente Bukele pregonó cuando era candidato. Bukele ganó las elecciones con una narrativa contra la corrupción, diciendo los mismos de siempre devuélvan los robados, cuando nadie roba el dinero alcanza, etcétera, etcétera. Ese fue su discurso de campaña, pero en el gobierno ha mostrado otra actitud, ha mostrado una actitud de ser tolerante con la corrupción. A Rogelio Rivas, el ex ministro de seguridad, pensamos que lo había destituido por posible corrupto, ¿verdad? Dado que Rogelio Rivas, según publicó El Faro, no había pagado impuesto ocho años, y también otorgó irregularmente concesiones gubernamentales, licitaciones públicas. Entonces, pero no, resulta que lo echó porque quería disputar la candidatura presidencial de Nuevas Ideas para el 24, ¿verdad? Este, sin la venia del presidente Bukele, Rogelio Rivas montó un equipo de campaña y hasta creó un fondo financiado con recursos públicos para promover la campaña. Entonces, Bukele lo echa porque Rivas quiere disputar una candidatura que no es para él. Seguramente el presidente Bukele tiene reservada la candidatura del 2024 para él o para alguno de de sus hermanos, un miembro de su clan familiar, ¿verdad? Pero Rogelio Rivas no es el candidato, ni es Mario Durán, vamos a ver, y no le pasa lo mismo a Mario Durán, porque Mario Durán de la alcaldía de San Salvador va a pretender candidatearse y no es Mario Durán el candidato, ¿verdad? Entonces, contradice el discurso anticorrupción del gobierno, por ejemplo, la destitución del ministro ministro de Agricultura. Dijimos, ah, quitó al ministro de Agricultura también por posible corrupción, porque está señalado de mal manejo de varios cientos de miles de millones de dólares en el, de varios cientos de millones de dólares en la compra de medicamentos, de alimentos, ¿verdad? Que ha sido bueno, que ha sido positivo que a la población le den alimentos. El asunto es que ahí ha habido un trama FAP bien fuerte de corrupción en la compra. Por eso es que la gente no debe solo alegrarse porque le dan alimento y no que debe exigir que eso sea de manera transparente. Entonces, pero resulta que lo quita de ministro, pero lo nombra viceministro para protegerlo. Entonces, realmente el presidente Bukele no, no, no está combatiendo la corrupción, como dijo. Sí, dijo que iba a estar en la transición del, del ministerio. Sí, y hay otros funcionarios señalados de corrupción, como el ministro de salud, la de turismo, y a esos tampoco los despiden. Entonces, hay varios hechos que confirman que una cosa es el discurso contra la corrupción con el que Bukele ganó las elecciones, con el que cautivó a al electorado y votó masivamente por él, y otra es la práctica que ahora está teniendo. Creo que frente a eso hay que exigirle que cumpla, ¿verdad? Que cumpla su promesa de combatir la corrupción. Pero volviéndolo a lo del instituto, yo quiero advertir una una cosa más, perdóname, y es que esta destitución de la comisionada Liduvina Escobar indica que el presidente, el Bukele, no va a tolerar ninguna disidencia, no va a aguantarse a ningún funcionario que no haga lo que él diga. Ahora hemos visto la institución de Liduvina Escobar. De mayo para allá, vamos a ver cómo la asamblea legislativa destituye al fiscal. Vamos a ver cómo la asamblea legislativa destituye a los cuatro magistrados de la sala de lo constitucional. Eso van a hacer. Eso van a hacer. Lo están demostrando en este momento. Entonces creo yo que ojalá la gente luego entienda que cometió un grave error al darle todo el poder. Que por el enojo con los gobiernos anteriores, que por el enojo con con los diputados actuales, que por que para sacar a los mismos de siempre, por lo que sea, pero se equivocó al darle el poder absoluto a un presidente que no acepta disidencia, que no tiene una perspectiva democrática de escuchar diferentes opiniones, que esa es una democracia. En este país hubo una guerra porque no había libertad de expresión, ¿verdad? Y la libertad de información, de expresión, que todo el mundo pueda decir lo que piensa, lo que siente sin tener represalias, tener acceso a información del gobierno para ver cómo utiliza los recursos, cómo ejecuta los proyectos. Esos son derechos ganados. Esos son derechos ganados. No han sido un regalo, ¿verdad? Entonces hay que hay que defenderlos. Gracias por continuar en sintonía de las emisoras comunitarias asociadas a ARPAS y la entrevista de hoy de Voces en Contacto en la que estamos conversando con Leonel Herrera, director ejecutivo de ARPAS. Quisiera, Leonel, que habláramos en esta parte sobre el Día de la Tierra, fecha que se celebró ayer, que busca crear conciencia sobre el cuido de los bienes comunes y de este que es el único hogar que tenemos, ¿no? Las personas. En esta fecha, además, se lamentó que el país no se haya adherido, que no haya firmado el acuerdo de Escazú, este mecanismo regional que entró en vigencia precisamente ayer y que busca, además de la protección de los bienes naturales, el acceso a la información en materia ambiental, justicia ambiental y la protección de los defensores y defensoras de nuestro medio ambiente. El año pasado el presidente de la República dijo que no estaban de acuerdo con algunas cláusulas y que esto no permitía el desarrollo y que por eso no lo iba a firmar. ¿Qué podemos decir sobre este tema? Bueno, el Día de la Tierra o la Madre Tierra, verdad, la Pachamama, como dicen los pueblos andino-amazónicos en Sudamérica, o la Casa Común, como dice el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. Creo que sí hay muchas cosas que lamentar, no solo la no firma del acuerdo de Escazú. Creo que es de lamentar que no haya ley de agua, aunque en los últimos días los diputados salientes han aprobado algunos artículos, pero no hay ley de agua. Llevan 15 años la asamblea, diferentes legislaturas, sin aprobar una ley de agua, a pesar de que la crisis del agua en El Salvador es gravísima. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente de hace como seis años, en el país más del 90% de las fuentes de agua, o sea, los ríos quebradas, están contaminados y no se puede potabilizar el agua. Entonces, el problema es grave y no hay un marco legal, ¿verdad? Que regule, además de procesos de descontaminación y saneamiento, por ejemplo, que regule el uso del agua por parte de las industrias. Las industrias no tienen límites para utilizar el agua. Las embotelladoras, todas estas embotelladoras que están aquí en Nejapa, en esa zona, están chupándose todo el acuífero subterráneo que hay y no. Entonces, que no haya una ley de agua, que no haya una ley que prohíba los agrotóxicos, por ejemplo, que generan tanta contaminación a la agricultura, sobre todo en monocultivos como la caña. Las insuficiencias renales y otras enfermedades que están matando a muchas personas, están relacionadas con la contaminación de los agrotóxicos. Entonces, luego la contaminación, el que, por ejemplo, no no se, no se quiten buses viejos, que no se regule a las, a las fábricas que contaminan, que tiran sus desechos. Entonces, eso también hay que, y por supuesto la no firma del acuerdo de Escazú, ¿verdad? Lo que pasa que para mí la no firma del acuerdo de Escazú simplemente confirma que este gobierno no tiene una vocación ambiental, que no tiene una vocación ambiental. El presidente Bukele, en, en, en materia ambiental, tiene esta perspectiva de que, eh, proteger el medio ambiente frena el desarrollo, ¿verdad? Es un discurso neoliberal, extractivista, ¿verdad? Eh, que nosotros lo rechazamos, obviamente, ¿verdad? Nosotros creemos que el cuido de la, del agua, el cuido de la naturaleza debe estar por encima. El desarrollo no debe ser dañando el, el medio ambiente. Entonces, proyectos de desarrollo que no contaminan el medio ambiente, bien, démosle, pero aquellos que van a contaminar, que van a terminar con mantos acuíferos, no. Por eso es que este proyecto, Valle el Ángel, eh, no debe, no, no debe darse, porque está sobre una zona de recarga acuífera, eh, porque está sobre una zona de riesgo al pie del, del cerro del picacho en el complejo del volcán de San Salvador. Entonces, ese discurso que no firmamos un acuerdo porque hay cláusulas que van a frenar el, nos van a hacer frenar el desarrollo, esos son pretextos, esos son cuentos que simplemente confirman que este gobierno no tiene una perspectiva de defender el medio ambiente. Quisiera que en los últimos minutos que nos quedan de esa entrevista habláramos sobre otro tema importante y es que continúa el proceso de vacunación contra la COVID-19. Ayer ya ha anunciado el presidente que se ha habilitado, eh, la vacunación para las personas mayores de cincuenta y cinco años. Hemos visto, eh, justo cuando, eh, se dijo que las personas mayores de sesenta podían vacunarse cuando se inauguró, eh, pues el famoso megacentro, que hubo algunas, eh, situaciones que se ha señalado por los expertos pusieron en riesgo a las personas justamente mayores, que son las que están, eh, más propensas a, a este virus y a complicarse. ¿Qué pensar sobre, eh, esta forma de continuar del gobierno? No sé, unas semanas también nos decía el, el doctor Eduardo Espinosa en la entrevista de Voces en Contacto que todavía hay posibilidades de revertir, digamos, la forma en la que se está realizando y que debería acercarse, eh, el sistema de salud a las comunidades en lugar de concentrar, que es lo que se está haciendo en este megacentro. Mira, a mí me parece que el proceso de vacunación en general tiene, tiene aspectos positivos, eh, eh, creo que son valorables los esfuerzos que el gobierno está haciendo por conseguir vacunas y por apresurar el proceso de vacunación. Hay que reconocerlo y nosotros lo decimos, sobre todo por personas que nos acusan de solo criticar, de no reconocer las cosas buenas del gobierno, porque la gente nos escribe en redes sociales, esas cosas. Entonces, no, 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 nosotros cuando hay una cosa buena, nosotros la, 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 la destacamos y cuando hay una cosa mala, la señalamos. El, el, el país es de los que más vacunas han conseguido. Sí. Eh, también es de los que un por, el que un porcentaje más grandes de la población han vacunado. Por dicha, solo tenemos seis, siete millones de habitantes. No, no es lo mismo, este, eh, esta cantidad de población que países como Brasil, que tienen más de trescientos millones de habitantes. Entonces, digamos, el gobierno ya lleva como más de medio millón de personas vacunadas. O sea, eso es positivo y nosotros lo reconocemos. Pero también hay problemas en el proceso de vacunación que el gobierno debería rectificar. Ciertamente, lo que ha dicho el doctor Eduardo Espinoza y otros expertos, ¿verdad? Deberían ser tomados en cuenta por el gobierno y no cerrarse a la crítica, sino que agradecerla como una oportunidad de que le señalen errores para poderlos corregir. El proceso de vacunación en, en muchos lugares, está funcionando bien en el interior del país. A mí ha habido gente que me ha dicho, mira, a mí me recibieron bien, pasé rápido, ¿verdad? Pero hay otros lugares donde no. El ejemplo clásico es lo que pasó en San Salvador, ¿verdad? Con la vacunación en el, la famosa tercera etapa del, del hospital El Salvador, ¿verdad? Donde concentraron a una gran cantidad de personas. Nosotros lo señalamos en un editorial, ¿verdad? Ese desacierto de concentrar y poner en riesgo a las personas. Vas a vacunar a las personas pero las concentras y las pones en riesgo, ¿verdad? Entonces, sí, el gobierno debe revisar los errores. Y la otra falla enorme está también en el proceso de transparencia. Han, han cerrado el acceso a información. Hay información que le han puesto una veda de dos años y a otra información una veda de cinco. ¿Por qué? ¿Por qué están ocultando los planes? ¿Por qué ocultan la información? Hay que transparentar. Nosotros nosotros tenemos derecho a la vacuna, pero también tenemos derecho a la transparencia. Tenemos derecho a conocer la información. Tenemos derecho a que los fondos se usen de manera correcta. Imagínate que en esa gran aglomeración de gente que hicieron, concentraban a la gente en centros comerciales y de ahí la movilizaban. La cosa parecía más como que estar orientada a justificar, darle el negocio del transporte a alguien, ¿verdad? Eh, para generarle un un negocio a alguien para que transporte a la gente de Metro Centro al hospital o del Salvador del Mundo al hospital. Entonces, hay que, no se justificaba, pues, no se justificaba. Quizás era más fácil que la gente llegara por su cuenta. Aunque lo ideal es, como dice el doctor Espinosa, que la vacuna vaya a la gente. Acercar las vacunas a la gente. ¿Te acordás que el gobierno hizo, supuestamente, construyeron una red de centros de vacunación, de cabinas donde iban a vacunar? ¿Y qué pasó con esas cabinas de vacunación? ¿Qué las hicieron? ¿Las construyeron al final? ¿Qué hicieron el dinero? ¿Verdad? Entonces, en vez de que la gente se concentre, es acercar la vacuna a la gente. Entonces, ahí, uno sospecha, bueno, quizás querían a alguien generarle el negocio de transportar a la gente de un lugar a otro. Por eso es que yo creo que la demanda es la transparencia. Y yo, yo, yo creo que la gente debe, debe sentirse agradecida porque le dan la vacuna, pero también como ciudadanos y ciudadanas reclamen al gobierno que esto se dé de manera transparente. Es positivo que se vacune a la gente, ¿verdad? Es positivo que el gobierno consiga vacunas, ¿verdad? Pero debe hacerlo de manera correcta, siguiendo los protocolos, y debe hacerlo transparentando, transparentando la información y transparentando el uso de los fondos, porque esos fondos son de nosotros. Cuando a la gente le dicen que la vacuna es gratis, es cierto, tú vas y te vacunan y no te cobran por la vacuna, pero ese dinero lo vamos a pagar, porque son préstamos. Se están comprando las vacunas con préstamos que han hecho, y esos préstamos los vamos a pagar nosotros, nuestros hijos, hasta nuestros nietos. Entonces eso de que es gratuito es, significa que no nos cobran en el momento, pero se está pagando con recursos que nosotros vamos a tener que pagar. Entonces tenemos que exigir que los inviertan adecuadamente para no pagar préstamos que se roben, ¿verdad? Dineros que se están robando ahorita en el Ministerio de Salud, en el de Agricultura, nosotros los vamos a pagar. No, entonces hay que exigir que sea de manera transparente. Se nos terminó el tiempo, Leonel, pero quiero agradecerte por habernos acompañado. Gracias a vos y a toda la gente. Amigos y amigas, gracias por su sintonía, feliz noche, y por supuesto, lo esperamos el próximo lunes. Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. ¡Gracias! ¡Gracias!